Reitero, participante 37, rubro solista vocal femenino, Daniela García. Reitero, participante 37, rubro solista vocal femenino, Daniela García. Reitero, participante 37, rubro solista vocal femenino, Daniela García. Muera en tus calles el dolor de la quena al vibrar. Y nuestra gigante en el sol que brilla más y más. Las piedras que te habitan lloran en soledad. Cuando la noche tranquila llega al fin, se quieren consolar. Cuando la noche tranquila llega al fin, se quieren consolar. En cada esquina angosta se perfila el rumor. Misterio puro del alma del lugar con calidez de paz. Misterio puro del alma del lugar con calidez de paz. Que nunca muera en tus calles el dolor de la quena al vibrar. Y sea gigante en tus calles el dolor de la quena al vibrar. Y sea gigante en el sol que brilla más y más. Que nunca muera en tus calles el dolor. Gracias. 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 Gracias.